Con localidades agotadas, el concepto musical 2000 es por siempre se presentó con gran éxito en la arena Ciudad de México para recordar la época dorada de las telenovelas infantiles, con invitados especiales como Imanol Landeta, quien volvió a los escenarios tras 18 años de ausencia. De verdad estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Me dicen, ¿estás nervioso? Todavía no estoy nervioso, estoy muy emocionado. Es lo que tengo, una gran emoción adentro de mí. Creo que también el tiempo te hace un poco más... Se me fue la palabra. Más ecuánime. En más de tres horas de concierto, el público escuchó temas como Las Divinas, Cómplices al Rescate, Aventuras en el Tiempo, Amigos por Siempre, La Culpa la Tiene Cupido o Enamorado de Britney Spears, dueto entre Martín Rica e Imanol. Sí, sí, ese nervio está siempre, ya sea la arena o un recinto chiquito, lo que sea, ese nervio siempre va a estar. Pero en este caso siento más que nada mucho agradecimiento por la gente que hizo posible esto, por Bobo, Producciones que tiene fe en nosotros, por mis compañeros de los 2000s, que hemos armado una familia muy linda. En 2000s por Siempre también participaron la nueva banda, el elenco de Atrévete a Soñar, Daniela Aedo, Tatiana, Miguel Martínez, entre otros. Siendo Daniela Luján una de las más esperadas de la noche y quien previo al concierto, así habló de su etapa infantil. Yo lo disfrutaba mucho. O sea, ahora que lo pienso, sí eran jornadas súper largas para una niña o para unos niños. Pero no lo sentíamos porque para nosotros era como estar jugando todo el tiempo. Bueno, me imagino que hay otros compañeros que sí lo resentían un poco más, pero mi historia es que sí lo disfrutaba muchísimo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Es que yo les estaba diciendo que... Oye, qué gran concepto este. Sí, la verdad es que sí, son canciones esas de como canica, pues todos las llegamos a cantar. Ay, sí. Está padrísimo este concepto porque han permitido que muchos artistas se reúnan arriba de un escenario, traen fans cada quien y público de diferente manera y pues por eso ha sido todo un éxito. Sí, claro. Yo tengo que agradecerle a Tatiana que gracias a ella ahora mi hija no se baña. Porque es tu hija y todos los niños, no te preocupes. Pero es que además canta de la así, cochina, me voy a quedar y yo. Oye, se la quiero grabar a Tatiana. Hay una época que los niños no se quieren bañar. Pero ya que están en el baño, no se quieren salir. Exacto. Pero aquí la cosa es que no les perdure por muchos años. Bueno, mientras tengamos agua, porque a qué cosa. Híjole, sí está muy preocupante. Estamos pasándola mal.